Ya que estamos hablando de estas cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera exhibió a Lorenzo Córdoba por su conspiración contra México, ¿Eh? De hecho, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, en su planteamiento habla del descarado conspirador llamado Lorenzo Córdoba y su gira por Estados Unidos. La gira de Lorenzo Córdoba, bueno, pues ya el algún presidente del Instituto Nacional Electoral se descaró, como usted mismo mencionó, ya como alguien que conspira contra el pueblo de México. Esto porque se reunió con organizaciones golpistas, como son la OEA y la NET. En el caso de la NET, pues nada más recordar que esta organización pues financia a mexicanos contra la corrupción de Claudio X González Guajardo, nada más como un paréntesis, y además se reunió con estos llamados tanques de pensamiento, ¿No? Como el ISIS y también el Woodrow Wilson. En este contexto, presidente, preguntarle si su gabinete de seguridad ha, pues, analizado la posibilidad de que en el INE haya algún tipo de, pues, agravio contra las bases de datos, contra el padrón electoral. Esto ya ocurrió cuando al frente del Instituto Federal Electoral estaba José Hueldenberg, se vendió la base de datos del padrón electoral a una empresa estadounidense. Preguntarle si desde su gabinete de seguridad, pues, se ha evaluado que esto pudiera ocurrir, que se dañen las bases de datos para después que ellos digan que hubo un sabotaje y que las elecciones de dos mil veinticuatro no serían seguras. No, este, tenemos información sobre eso. Las discrepacias que tenemos con los consejeros del INE, pues, ya son públicas, tienen que ver con la falta de transparencia, tienen que ver con el exceso de gastos, el alto costo de las elecciones en México, que son de las más caras del mundo, las elecciones en nuestro país, los sueldos elevadísimos de consejeros y de funcionarios del INE. Eso es básicamente, ¿no? Por eso se quería hacer una reforma constitucional en materia electoral, pero no fue posible la idea era reducir el número de legisladores desde quinientos que quedaran trescientos diputados y que fueran electos de manera directa, que no existieran diputados plurinominales, que son doscientos por listas, que quedarán trescientos. Lo mismo en el caso del Senado, reducir el monto de el presupuesto en general para todo el sistema electoral, que es del orden de veinticinco mil millones de pesos. Por todo esto que está diciendo el presidente, por todo esto que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no es poca cosa como ayer el diputado federal de Morena por Tabasco y representante de Morena Antelina. Gracias. Gracias. Gracias.